Bien, para las mañanas del 5, cada una de las mujeres de nuestro país es importante. Pero también queremos destacar a algunas hondureñas que bajo su esfuerzo, su determinación y sobre todo su talento han logrado crear carreras profesionales muy destacadas, no solo en Honduras, sino a nivel mundial. Y es por eso que hoy queremos rendirles una especie de honor y homenaje a ellas, destacando su historia y contándoles un poquito de ellas. Junto a Loren, vamos a hablarles de algunas catrachas que realmente son un orgullo en nuestro país. Así es, Sam. Hoy nos queremos inspirar en los logros de estas mujeres que nos muestran con su ejemplo que los sueños sí se pueden lograr con mucha determinación, trabajo y enfoque. Y vamos a iniciar con la actriz de Padres Hondureños, América Ferrera, que pues ha dado mucho de que hablar, por supuesto, por noticias muy positivas. Ella, esta mujer fue nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en los premios Oscar 2024. Cabe destacar, por supuesto, que es la primera centroamericana en ser nominada. América Ferrera brilló en la pantalla grande con su papel de gloria en la famosa película Barbie 2023, donde además pronunció uno de los monólogos para empoderar a las mujeres más importantes del año, más fuertes del año. Ella menciona que está muy orgullosa de traer la representación latina a los premios de la Academia de este año, junto con sus compañeros latinos nominados. Así que, y que siga creciendo la diversidad de voces reconocidas por la Academia. América Ferrera es una de las mujeres que ha marcado una brecha muy importante, sobre todo para las mujeres latinas, el empoderamiento de la mujer y el sentirse seguras con lo que somos y con las características físicas que tenemos las mujeres. Porque muchas veces en esta industria, Sam, se dice que solo brillan aquellas mujeres que son demasiado bellas o con ciertas características físicas y de talento, por supuesto, pero ella es un claro ejemplo que sí se puede triunfar y brillar. Totalmente, sobre todo porque cuando ella arrancó su carrera, realmente interpretaba papeles que no eran en sí estos íconos de belleza. Recuerdo que tuvo una especie de versión de Betty la Fea, fue muy talentosa también, y que aunque le ha costado mucho, ella se ha mantenido tratando de mostrar hasta este galardón que realmente esperamos lo gane, pero solo por el hecho de ser nominada ya es una ganancia para ella y por supuesto para nuestro país. Y en su discurso mencionó Honduras y eso nos hace sentir muy orgullosos y que siempre tiene presente en su sangre, pues en la sangre catracha, así que enhorabuena por ella y ojalá se lo gane. Así es, y también queremos contarles sobre Paola Bondi. Ella es una ingeniera industrial que aunque inició su carrera profesional en el área de créditos de una reconocida institución bancaria de Honduras, pues sus mayores logros han sido en la empresa de bebidas más grande del mundo porque fue presidenta del área de negocios de Honduras, pero también paralelamente dirigió la del Salvador. Y su éxito fue tan grande, donde logró posicionar marcas muy importantes en ambos países, que ha sido destacada y reconocida, hasta el punto que también ahora se le ha asignado el área del Caribe. Y ahora pues se reside en República Dominicana, donde ha tomado pues este papel tan importante y sobre todo sigue destacándose como una gran empresaria y sobre todo el talento que tiene para dirigir estas empresas que sabemos que son muy fuertes, no solo en nuestro país, sino en diferentes países del mundo. Y ella lo está manejando increíble. Es realmente un gran orgullo. Esta mujer es admirable, ha ostentado cargos muy importantes, que antes se le daba más prioridad o más oportunidades a los hombres. Y ella enseña que las mujeres podemos dirigir grandes empresas. Así que muchísimas felicidades para Paola por inspirarnos a su familia también. Ahora quiero contarles otra de las mujeres, hablar un poquito más de Michelle Colindres, para conocerla. Michelle Colindres es la primera ingeniera operando el Sistema Eléctrico Nacional de Honduras. Ella se ha convertido, mirenla qué guapi joven, en la primera mujer desempeñando el cargo de ingeniera de la transmisión operando el Sistema Eléctrico Nacional de nuestro país. Afirma ella que cada día el Sistema Eléctrico tiene una lección nueva para enseñarle y que todos los días se enfrenta a retos diarios, pero que las mujeres podemos salir adelante. Así que me alegra muchísimo. Mira qué área, un área también un poquito compleja, Sam. Claro. Pero que ella lo está liderando, una catracha liderando en el ámbito de la ingeniería. Y algo que me encanta es que, pese a que tiene este cargo tan importante, tiene la humildad de decir, todos los días aprendo algo nuevo. Y realmente eso es fundamental, sobre todo para seguir aprendiendo y crecer y crecer cada vez más. Sabemos que va a tener un futuro muy brillante esta catracha Michelle Colindres, que realmente es un éxito total. Y fíjate, Sam, que nos enseña con su ejemplo, con sus palabras, a no tenerle miedo a los retos que se nos puedan enfrentar en el camino a los que podamos estar nosotros expuestas como mujeres. Y para las niñas y jovencitas que comienzan a vivir su vida y a prepararse también, que no tengan miedo de si desean estudiar una de estas carreras como ingeniería, por ejemplo, que lo hagan, que se lancen, que disfruten, que sabemos que no va a ser fácil, pero que van a sentirse muy orgullosas de haberlo logrado. Y algo importante es que cada una de las historias de una mujer hondureña que cumple sus sueños, que rompe barreras y que realmente ha logrado subir, ha logrado crecer, ha logrado realmente expandirse y sobre todo llegar a esa meta es un ejemplo que deja para otras niñas que están buscando y empezando una vida y la motivación de ese ejemplo realmente las puede ayudar a lograrlo a ellas también. Hay muchísimas mujeres, ustedes dirán, ay, pero esa lista se quedó corta. Yo sé, nosotras sabemos, hay muchas mujeres que destacan en nuestro país y fuera de Honduras también que han puesto la bandera muy en alto. Usted puede compartirnos a qué mujer hondureña admira y por qué a través de nuestras redes sociales.